Hola, ¿qué tal? Soy Benjamín Salcedo. Déjenme platicarles muy brevemente lo que es Playlist Manía. Playlist Manía es un libro que contiene 54 playlists comentadas y curadas por un servidor, en la cual vas a encontrar diferentes estilos musicales de muchos tipos diferentes, rock, pop, alternativo, electrónico, en fin, si te gusta el rap, si te gusta el reggae, punk, soul, heavy metal, cualquiera que sea tu estilo musical, vas a encontrar una playlist ideal para el momento. Más de 1.600 canciones seleccionadas y más de 54 listas para que pases un buen rato escuchando música. Playlist Manía.